El expresidente del gobierno español, José María Aznar, de visita en nuestro país, brindó una conferencia sobre cómo afrontar el terrorismo. Según Aznar, no puede haber concesiones ni negociación con los delincuentes y se debe obrar contra ellos con toda la fuerza de un Estado. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, brindó una conferencia en la que expuso sus criterios sobre cómo hacer frente a la amenaza terrorista. Aznar contó que él sobrevivió a tres atentados de ETA y en el poder tuvo que afrontar cuatro atentados en estaciones de trenes de Madrid ejecutadas por células yihadistas. Entonces empezó por indicar cuáles son a su criterio elementos fundamentales para hacerle frente a esas acciones. Quiero decirles que la lucha contra el terrorismo tiene que ser ante todo un compromiso ético y una tarea moral. Porque el terrorismo en muchos casos arraiga en medio del vacío moral de sociedades que miran hacia otro lado cuando sus conciudadanos son asesinados. Rechazó que se trate de centrar el debate en el origen del terrorismo cuando son otros los aspectos que se deben analizar. La causa del terrorismo no es la pobreza, porque los pobres no son por definición terroristas en potencia. Los líderes terroristas son fanáticos ideologizados y en muy pocos casos de extracción social humilde, sino que quieren hacer realidad su delirio sobre la base del asesinato y la amenaza masiva. Y se mostró contrario a que se hagan concesiones a los terroristas bajo cualquier motivo. Por la paz hay que hacer todos los esfuerzos que sean posibles, pero no las concesiones que los terroristas quieren. Al terrorismo hay que combatirlo con fuerza e inteligencia, es cierto. Pero la inteligencia no es caer en la astucia de los terroristas, ni retribuirles porque dejen de matar. Y ya si me apurro un poco les diré que justamente por estas razones, yo nunca he podido entender del todo, pero nunca he podido aprobar el acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC. Según Aznar, las sociedades deben abordar el combate a los terroristas como una lucha por la libertad, ni más ni menos. Las sociedades libres no son sociedades libres a medias. Y cuando uno las tiene que defender del ataque terrorista, las tiene que defender con todas sus consecuencias. Y el que no lo haga, estará condenando a su país, a sus sociedades, a vivir en las sociedades del miedo. Aznar no hizo alusiones directas a los problemas con los narcoterroristas que tiene el Ecuador en su frontera norte. Sus expresiones, dijo, eran generales y abarcan a todos los violentos.